¡Ey buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os traigo una nueva reacción. En el día de hoy vamos a reaccionar al segundo tráiler de Kraven The Hunter o en castellano Kraven el Cazador, ¿vale? La nueva película de Sony que bueno ya sabéis que el universo de Sony, el universo de Spiderman, pues la verdad es que está un poquito de capa caída, de bastante capa caída. Pero bueno, vamos a ver si esta película de Kraven el Cazador remonta porque la verdad es que Kraven es un personaje que me gusta mucho. Los que estéis viendo la serie de Spiderman 2 sabéis que está siendo mi villano favorito de lo que llevamos de juego, que tampoco es que lleve mucho. Pero bueno, es igual, está siendo mi villano favorito, es un personaje que me mola mucho, así que veremos qué tal está esta película. El primer tráiler me moló, me moló lo que vi, así que veremos qué tal. Pero bueno, es igual, vamos a disfrutar de este tráiler. Recordad que, como siempre os digo, no grabo con un PC de la NASA, grabo con un portátil, así que al principio la reacción es posible que la cámara se quede un pelín pillada y después ya arranca y podéis ver mi reacción totalmente íntegra. Así que una vez he dicho esto, vamos allá a ver el tráiler de Kraven el Cazador. Espérate, que es que no funciona. Ahora sí. Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás. Esa Razzle Crown, ¿no? ¿De qué estaba hablando? No sé yo, no sé yo, sí es un mito, ¿eh? Uf, muy sangrienta, ¿eh? Es verdad, os recuerdo que el primer tráiler fue bastante sangriento y esta parece que lo va a hacer. ¿Quién va ahora? ¡Oh, qué guapo el traje! Bueno, me gusta más el de Spider-Man 2, pero... Tras el Krau, ahí está. El traje no me... no me ha terminado de molar, ¿eh? Esto es una locura lo que hace con la trampa de osos. Así con el chaleco sí que me mola tanto, pero el de la capa de león... Quizás si lo vemos con el chaleco y la capa de león sí que me mola más. La escena sin camiseta que nos falte. Rino. ¿Qué hagas de ese cazador? Cuando entras en su lista, solo hay una forma de salir. ¡Cagasteis! ¿Crees que tienes una especie de honor? Una especie de código. Solo eres otro hombre más Que caza en busca de un trofeo Igual que nuestro padre Vale, ese es su hermano Acepta lo que eres de verdad, hijo No me... no me termina el traje, tío ¡Wow! ¡Wow! Y te convertirás en una leyenda Rino, ¿eh? Aquí sí que me mola un pelín más ¡Mmm! El traje... Sí, pero no, a ver, algo más Muy pronto, exclusivamente en cines Pero bueno, muy pronto No sé por qué me pones muy pronto Si aquí arriba me estás poniendo exclusivamente en cines El 13 de diciembre de 2024 Me ha molado el traje Tiene buena pinta... No es que me hypee aquí al máximo Que diga ¡Wow! ¡Qué ganas de verla! Me mola Me mola sin más Pero tampoco me voy a morir aquí de ganas por verla Pero... me mola Tengo un problema muy serio con el traje Porque dependiendo de la imagen Me mola el traje Y dependiendo de la imagen No me mola Ya os digo Sobre todo cuando tiene la capa Como hecha con piel de león Dependiendo Dependiendo de la imagen Ya os digo Si quizá llevara ese chaleco Y después la... Bueno, no Porque es que también Mola más que esté con el pecho al descubierto No sé Habrá que ver... Tengo ganas de ver el traje El traje en acción Por así decirlo Y tal Luego, ¿qué más me ha gustado? Rino Hemos tenido un primer vistazo a Rino Que la verdad es que mola mucho Parece que tiene un... Un traje Bueno, un traje Un diseño Bastante parecido al del cómic No tan... Pues lo robótico, ¿no? Que vimos en The Amazing Spider-Man 2 Al final The Amazing Spider-Man 2 Así que en ese ámbito Bastante contento Ya os digo No me ha decepcionado El único problema que le veo al tráiler Es el traje O lo único que me ha llamado Un poquito la atención Tanto para bien como para mal Me refiero Y lo de Rino Por lo demás Un tráiler que me ha gustado Que... Bueno Sin más Sin más Con ganas de ver la película en el cine Aaron Taylor Johnson Es un tío que me mola mucho Así que... Pues en ese ámbito Pues la película suma puntos Pero bueno Vamos a hacer un segundo visionario Como siempre hacemos Para ver si nos hemos dejado Algún... Algún detallito y tal Y nada Y para disfrutar por segunda vez De este... De este... De este trailer Así que vamos... Vamos a ello Este se arrepiente de sus palabras Con lo de que el cazador es un mito Es verdad Es verdad Se me ha olvidado comentarlo Va a ser muy sangrienta Y eso me ha olvidado Y ahí cuando habla Parece... No sé Un... El cómo habla, tío Rino Ahora va Rino Aquí, por ejemplo Es que cuando le ves con el arco De cara Sí que me mola Pero de espaldas no Es raro, tío Es dependiendo de la imagen Y de la postura Luego la que sale Al final Como con la lanza Que se pone así También me mola Es como que de frente Sí que me mola Pero de espaldas no Es raro Con la trampa de osos Vaya locura Uff Lo he partido por la mitad No me he dado cuenta antes O esta imagen aquí Con el ojo Mola mucho Hijo mío Imagen sin camiseta De toda película de superhéroes Tenemos un animal Más fuerte De lo que puedas imaginar Rino Háblame de ese cazador Cuando entras en su lista Solo hay una forma de salida Y además La escena de presentación De Rino Con esa estampida A los rey león No con los Búfalos O ñus No sé qué eran Mola mucho, tío Ha centrado en su lista Y está yendo por Para adentro Lo único que no me mola Es que lo recuerdo Del primer tráiler Que era Que era porque Recibía sangre de león Otro hombre más Todo extraño La verdad Que caza En busca de un trofeo Igual que nuestro padre Aquí me mola Mira, 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 mira Va a volar mucho esta pelea Va a volar mucho esta pelea Chaval Me imagino que será la pelea final Aquí me mola Ahí me mola Es de frente El traje me mola de frente El problema lo tengo de espalda No sé por qué, tío Esa melena de león No me termina de convencer Creven en lechugas No, creven en lechugas No, vamos a poner Esta escena La escena final Creo que está guay Para ponerla No, pero no Pero no arranques Por favor A ver Perdonad un segundo Aquí Lo vamos a dejar aquí Vale, familia Esta va a ser la imagen final Con la que nos vamos a quedar De este trailer Ya os digo De frente ¿Ves? De frente sí que me mola No sé por qué O quizá en esta imagen Porque es Sobre todo el traje me chirría Tienes la imagen Con el arco Que está muy guay No, me parece que ya la hemos pasado Aquí Aquí me mola Cuando tiene el arco De frente Pero luego sale de espaldas No sé No me termina de convencer En esta escena de espaldas Pero por ejemplo Os digo Cuando lo veo de frente Sí que me mola Con el pecho al descubierto Si retiro lo que he dicho De que llevar el chaleco Me mola Así con el pecho Al descubierto Como más salvaje Más tribal Me mola Ya os digo El problema que tengo Es con el traje de espaldas Habrá que ver Aquí quizá en esta imagen Que sale Todavía no Bueno, sí Es que ¿Veis? Es que lo veo O sea No es por así Decirle un chaleco Que lo lleve así Y le cubra también La parte de atrás Sino que la parte de atrás Está solo cubierta Por la parte de la O sea Por la melena del león No sé si es que aquí Todavía no tiene el traje completo No sé Pero no me termina de convencer aquí Pero ya os digo Aquí sí que me convence Esta imagen De hecho No sé por qué Pero me recuerda mucho A Far Cry Primal ¿No? En ese toque tribal En ese toque prehistórico Y la verdad es que Mola Mola bastante Así que ya os digo Sin más Es que Con ganas de ver la peli Con ganas de ver la peli Le tengo fe Le tengo fe Eso sí que es verdad Algo que no pasó Ni con Morbius Ni con Madame Web La verdad es que Esta película Sí que le tengo fe Así que espero Que en este ámbito No nos decepcionen Ni monten aquí Una escena Pos créditos Como la que tuvimos En Morbius Que no tiene Ni pies Ni cabeza Pero bueno Ya os digo Tranquilo Me quedo igual Ahora mismo Me quedo igual Que cuando he empezado a grabar Me ha gustado Pero no me hypeo mucho Pero sí que le tengo fe Sí que le tengo fe Y creo que esta puede Puede estar Puede estar guay ¿Vale familia? Así que nada Mi intención es hacer un análisis No sé si al final Pues veré Que saco La suficiente chicha Como para hacer un análisis Del tráiler Tampoco sé si tendré tiempo Pero si se cumplen Esos dos requisitos Mi intención es hacer Un análisis Que muy seguramente Este vídeo se suba el viernes Así que lo tendréis el lunes ¿Vale familia? Yo este vídeo lo estoy grabando El día en el que ha salido el tráiler Pero mañana me voy a celebrar El cumpleaños de mi hermano fuera O sea que no podré subir vídeo Y pues eso Lo tendréis al día siguiente ¿Vale? El viernes Dos días después de la salida del tráiler Luego Mañana Tendréis la reacción Al tráiler De la segunda temporada De los anillos de poder Y el lunes ya tendréis El análisis A este tráiler De Craven el cazador Siempre y cuando Pues se cumplan Los dos requisitos Que ya os he dicho Y luego el martes El análisis Al tráiler De los anillos de poder Siempre y cuando Se cumplan Los dos requisitos Que os acabo de exponer Para quien Le interese Ver los dos análisis De los dos tráilers Que han salido ¿Vale familia? Pues una vez dicho esto Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido el tráiler Si tenéis ganas de ver la película Si os ha parecido un chustón Y no tenéis ganas de ver la película Si tenéis ganas de ver la película Pero el tráiler Os ha parecido un chustón Si el tráiler Os ha parecido guay Pero no tenéis nada de ganas De ver la película Cualquier cosa Que queréis comentarme Podéis dejarme aquí abajo En los comentarios Que yo estaré encantado De leeros ¿Vale familia? Pues una vez dicho esto No robo más tiempo Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Dejad un comentario Suscribíos Dadle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Si hacéis cualquier De estas cosas Creedme que estáis Ayudando muchísimo Al canal Dejo aquí abajo Mis redes sociales Yo soy TheRack52 Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo ¡Familia!